Buenos días, pues amigos, estoy en el Hotel Sheraton en Mesa, Arizona. Vine por unas conferencias, pero ya el día de hoy terminaron y les quiero mostrar un poco de las instalaciones. Ahorita voy a bajar al gimnasio para hacer ejercicio y también voy a ir a la alberca. En otro video ya les mostré los restaurantes y el bar con alguna de las comidas. Y a mi tío Reinaldo. Estos hoteles son siempre muy bonitos y con todas las comodidades que alguien pueda necesitar. Una cosa rara aquí es que el gimnasio casi no tiene gente. Todos los días ha estado vacío, pero sí hay personas en el hotel, solo que creo que no hacen mucho ejercicio. Además tiene máquinas de las mejores, como estas caminadoras. Y bueno, eso me super encanta. Por allá quedan las albercas. Este hotel tiene tres albercas y tres jacuzzis muy grandes y unas áreas que son muy bonitas para sentarse, tomar el sol y también tiene una terraza bastante grande. Bueno, ya caminé por una hora y les voy a enseñar las albercas. Ahorita ya no hay gente porque me imagino que muchísimas venían por las conferencias y pues se fueron entre ayer que terminaron y hoy por la mañana. Por eso ahorita no hay nadie aquí y son las 11 de la mañana. Así que casi casi puedo disponer enteramente de estos espacios. Por ahora voy a tomar el sol y más tarde voy a ir a Tampi, que queda a 20 minutos. Es la ciudad universitaria y allá hay unos restaurantes y tiendas que les quiero enseñar y que voy a hacer en otros videos en esta semana. Espero que les haya gustado este pequeño recorrido del hotel y tengo más videos sobre el restaurante de este lugar y otros videos de Tampi, Arizona. Si les gustó, suscríbanse. ¡Suscríbete! ¡No! 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 Pacios, PCB. Gracias por ver el video.